Chupabu, man. Chupabu. Let's go. Bien contra mí dos, papi. Bien contra mí dos, papi. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Pa' que me baile y te ponga bien mala. Baby, ponte mala. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Es que ya lo veo en tu cara. El dembow a ti te pone mala. Ve a lo buena y ponte malevolá. Entre las sábanas blancas te haré volar. Te daré mil emociones posible. Bueno gente, nos encontramos aquí en el photo shoot de ¿Quién contiene mi part 2? Carlos Pérez. Controlando. Estamos súper contentos. Estamos haciendo un trabajo más colorido. Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy. Casi siempre cuando yo trabajo carátula siempre es como que más blanco y negro. Entonces pues para esta carátula quise variar y quise ser un poquito más colorido. Así que van a disfrutar de mucho color. Capitán John Deco. Este tipo de cosas es como inesperado. Estoy contento de trabajar con gente profesional como Carlos Pérez. Y estamos aquí pasándola bien. Estamos haciendo un trabajo pues como les dije más colorido. Y me encanta lo que está sucediendo. Así que esperen. Un buen trabajo como siempre. Carlos Pérez acordándose de los viejos tiempos. Te puse reggaeton en el cuarto. Es que ya lo veo a tu cara. Que el dembow aquí te pone mala. ¿Quién contra mí? Parte 2. Unico. Sour Bitch. Ironics.